Reunirnos tardará mucho tiempo Quizá podamos usar esto como carnada Esto no sirve ¿Volviste a romper algo? Parece que ahora se dirigen al norte Ah, Tim, la arcilla se mueve A veces hace eso, descuida Tim Tim se metió al drenaje ¿Por qué no me advertiste? Lo hice Sí, lo hizo Oigan, vengan aquí Cada pedazo de Clayface en la ciudad se dirige al embalse Genial Acabemos con todos de una vez Ya viste lo que pasó Si bloquean las tuberías como antes, generará mucha presión Si estalla la represa, inundaría Gótica Norte No tendríamos tiempo para evacuar Llamaré a Montoya y le diré lo que pasa Diablos, no hagas eso La comisionada Kane no para de llamar La ciudad se quedó sin agua Necesita que lo arreglen de inmediato Debo irme ¿Algo de lo que deba preocuparme dentro? La mayoría del turno nocturno se fue cuando vio el barro subiendo por las tuberías Pero algunos siguen evacuando Pronto tendrás el lugar solo para ti Puedo ocuparme Encárgate tú Y ahora vete antes de que lleguen mis refuerzos ¡Suscríbete al canal! Campanario, logré entrar No veo a Clayface por ningún lado No hay forma de que se pierda su propio estreno No hay forma de que se pierda su propio estreno No hay forma de que se pierda su cuerpo Vaya, no es nada bueno. Preferiría actuar. ¿Aún le están buscando a Ero? No más fuegos. Esta es su lucha. No me vas a detener. ¡Vas a morir! ¿Algún problema? ¡Ah! ¡Sigue intentando! ¡No caerás! ¡Soy la única estrella aquí! ¡No tendrás confiar aquí! ¡Sigue intentando! ¡No ganarás! ¡Como aplastar hormigas! ¡Nunca serás más que un personaje secundario! ¡Nunca serás más que un personaje secundario! ¡Morirás en un minuto! ¡Nunca serás más que un personaje secundario! ¡Morirás en un minuto! ¡Morirás en un minuto! ¡Vas a morir! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Apenas sentí eso! ¡No saldrás con vida de aquí! ¡Vamos a morir! ¡Sigue intentando! ¡No ganarás! ¡Nunca serás más que un personaje secundario! ¡Esta ciudad se olvida! ¡Morirás en un minuto! ¡Cómo aplastar hormigas! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡No! ¡Puerta! ¡Gracias! ¡No saldrás con vida de aquí! ¡Gracias! ¡Nunca serás más que un personaje secundario! ¡Soy la única estrella aquí! ¡Vas a morir! ¡No fue nada! ¡Nunca serás más que un personaje secundario! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te atraparé tarde o temprano! ¡Es inútil, Colán! ¡Es inútil, Colán! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde crees que vas? No hay a dónde huir. 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 ¡Sigue intentando! No hay a dónde huir. 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 No hay 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 huir. Parece que te divertiste. ¿Sabes? Sí fue divertido. Lamento que te toque limpiar todo. Otro día más en la oficina. Impedir que un monstruo de arcilla inunde la ciudad no es lo más raro que he hecho. A Gótica le gusta ser impredecible. Y hay trabajo. La comisionada quiere que guarde y marque cada pedazo de arcilla. Gracias por eso. Parece que no le caes muy bien. Eso es decir, muy poco. Juro que si ustedes los héroes no fueran tan útiles, yo... ¿Para qué me molesto? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ya está de vuelta! ¿Encontraste algo raro en la tecnología de frío? Es raro. Parte de ella se basa en su propio trabajo, pero otras partes son de una fuente que no puedo rastrear. Puede que eso no sea nada bueno. Al menos sabemos que no puede replicarlo fácilmente. Gracias por ver el video. Lo veo. No. No. No, no. 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 Gracias.